¿Su animal favorito del buinzo hoy día? El rinoceronte. ¿El rinoceronte? Sí, ¿y por qué les gusta el rinoceronte? Porque es grande. ¿Es grande? Porque tiene cuernos. Todos los animales del zoológico estaban preocupados por Hanna, la rinoceronte del buinzo. Desde algún tiempo, algo en su principal característica andaba mal. Esta rinoceronte de 12 años fue la primera en dar a luz en Sudamérica y es toda una superestrella dentro del mundo animal. Pero hace unos meses, su cuerno posterior presentó un problema en el crecimiento que llevó al equipo del parque a buscar soluciones. Aquí tenemos un caso bien especial. Póngase bien en el segundo cuerno de la hembra. Sí. En este momento está doblado prácticamente, se está introduciendo en el primer cuerno. En algún minuto se llamó al servicio veterinario, ¿no es cierto?, para que opinara sobre el segundo cuerno de Hanna. Por alguna razón Hanna lo fue gastando de una forma errónea. En el fondo se equivocó en la manicure. Y creció un poquito, si te fijas, inclinado. Cualquier intervención para un animal de casi dos toneladas, como Hanna, puede traer varios riesgos. Son animales desconfiados y nerviosos, con mucha sensibilidad a los ruidos y a elementos extraños. Pero con el equipo estaban seguros de que con paciencia podrían trabajar hasta cortar el cuerno de manera natural. Decidimos hacerlo bajo la colaboración del animal completamente consciente. Podríamos haber tomado la opción de haber hecho una sedación profunda y haberlo cortado, pero decidimos trabajar con la colaboración del animal, que es un poco nuestro sello, nuestra política. Obviamente no era una tarea fácil. Esteban estuvo a cargo de un proceso de cinco meses de entrenamiento. Por suerte la paciente se portó de manera ejemplar y en cuatro sesiones lograron cortar el cuerno. Entonces nosotros teníamos que entrenarla, que se quedara tranquila primero dentro de la manga, que supiera que íbamos a manipular su cuerno y que algo iba a frotar el cuerno. Ella no tiene sensibilidad en el cuerno, entonces no es que le duela. Eso es un punto a favor, digamos, para el entrenamiento, porque no hay que desensibilizar tanto lo que va a sentir, sino que más la fricción, por ejemplo, que permita pasar este objeto, digamos, a través del cuerno. Actualmente todas las especies de rinocerontes están en peligro de extinción. La principal amenaza, la caza furtiva. En su hábitat natural son asesinados para luego cortar su cuerno, que según corrientes de la medicina no tradicional, tiene propiedades curativas y afrodisíacas. A principios del siglo XX se estimaba que unos 500.000 poblaban África y Asia. En la actualidad se cree que solo existen unos 27.000 en la naturaleza. Esta técnica de descuerne, en este caso utilizada solo con fines terapécticos, representa hoy una esperanza para estos tranquilos gigantes. Para vivir en libertad sin ser víctimas de la caza y de la matanza indiscriminada. Hannah ya se ha reintegrado totalmente a la vida del zoológico y se espera que dentro de unos años su cuerno vuelva a crecer. Ahora sí, en la dirección correcta.